Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. El tiro por la culata, la CELAC se convierte en tribuna para denunciar falta de libertades en Cuba, Nicaragua y Venezuela. El foro regional creado por Hugo Chávez y Fidel Castro en el 2011 se convirtió este sábado en tribuna para denunciar la falta de libertades y de justicia, que imperan en varios países de la región, entre ellos Cuba. Autoridades sanitarias de España notifican un brote de dengue importado de Cuba. La noticia ofrecida por el diario español ABS indicó que se trata de una familia residente en Teruel, por lo que se podría suponer que se trata de una familia de cubanos residentes en dicha provincia española. Activista cubana Iliana Hernández denuncia que una vecina suya presta su casa a represores para vigilarla. En Cuba no tenemos paz mientras existan estos mafiosos, controlando nuestras vidas como que si fuéramos de su propiedad. Esto se llama trata de personas y está condenado en el mundo entero. Tribunales de la injusticia. Opositor José Díaz Silva pierde apelación en contra de la ley cubana. Los jueces se olvidaron de que uno de los objetivos primarios del Código Penal estriba precisamente en salvaguardar la propiedad reconocida en la Constitución y las leyes, como lo hizo el acusado. Periodista oficialista cubana niega agresiones contra manifestantes pacíficos en México. La reportera del diario Gubernamental Gratman dijo que no vio agresiones contra los manifestantes que protestaban en México contra la caravana presidencial. Yutuel aclara a Díaz Canel. Patry Vida es una canción a favor del pueblo cubano y en contra de la dictadura. El cantante respondió al mandatario, quien en la cumbre de la CELAC dijo que la canción era una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana. Investigadora Meli Ramos denuncia amenazas por su activismo a favor de la libertad de Cuba. Intenten quitarme la posibilidad de regresar a mi patria y todo lo que hayan visto de mí no será nada, declaró en su perfil de Facebook la curadora y miembro del movimiento San Isidro, quien se encuentra en México desde principios de este año, realizando un doctorado en la Universidad Iberoamericana. Article 19 repudia visita de Díaz Canel a México con evidencia de represión en Cuba. Reiteramos el llamado al gobierno de Díaz Canel a desistir de los hostigamientos en contra de periodistas, artistas y personas defensores de los derechos humanos, que demandan transitar de manera pacífica a procesos democráticos que incluyan la participación de todos los ciudadanos cubanos, concluyó la organización. Tania Brugrera es inmoral anunciar una Vianal de La Habana mientras hay artistas presos. El discurso teórico que acompaña al anuncio número 14 de Vianal resulta contradictorio con la realidad actual de Cuba, un país en el que se encarcelan artistas por ejercer su derecho a la libertad de pensamiento, creación y expresión, como Michael Osorbo, Andrés Labastida y Luis Manuel Otero Alcántara. Presidente de Uruguay condena a los gobiernos de Cuba y Venezuela en presencia de Díaz Canel y Maduro en México. Díaz Canel llegó a México en condición de invitado especial y su presencia fue defendida por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante las críticas como la del exmandatario Felipe Calderón, quien calificó de inaceptable la visita del también primer secretario del Partido Comunista de Cuba. La televisión cubana corta transmisión de la cumbre de la CELAC tras humillación a Díaz Canel. La televisión cubana decidió cortar la transmisión de la CELAC luego de la humillación de Díaz Canel por el presidente de Uruguay. No defiendas más eso. Brother periodista cubano a escolta de Díaz Canel durante protestas en México. Tú eres cubano igual que yo. Has cogido las mismas guaguas que yo. Tú sabes que lo que está pasando en Cuba no está bien, dijo el periodista. Nos despedimos de una nueva edición de noticias del día domingo 19 de septiembre 2021.